Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera A ver si el viento de las cunas se llevan mis penas A ver si el viento de las cunas se llevan mis penas Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Como la mala hierba que nunca se acaba Como la mala hierba que nunca se acerca Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera A ver si el viento de las cunas se llevan mis penas A ver si el viento de las cunas se llevan mis penas Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Como la mala hierba que nunca se acerca Como la mala hierba que nunca se seca Desde que te conocí te entregué mi corazón Si que era por esta acción compadre se veía mi corazón Desde que te conocí te entregué mi corazón Si que era por esta acción compadre se veía mi corazón ¡Ahorra! ¡Ay compadre! ¡Ay trabadorita! ¡Ay trabadorita! ¡Ay ríos señores! ¡Ay trabadorita! 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 ¡Ay trab CC por Antarctica Films Argentina